Yo soy invencible. Que pesado, todo lo mismo, de verdad, amigo, ¿eh? Soy invencible. Soy invencible, como invencible más. Uy, ¿qué pasó? Hola, chicos, ¿cómo va? Yo soy Bebé de un día que estamos con Bebé de Rakito. Hola. Y estamos en Free Fire City, que vamos a ver si repartimos tortazos con el matillo, que voy a hacer yo. La bestia, porque me tiene que tocar ya en algún universo paralelo, me tiene que tocar. A ver, quiero votar este mapa. Muy bien, amigo, dobloxian, 755190812. Tú sí que sabes que has votado el mapa que me gusta. Y tú, Daniel y yo, Trenes, ¿por qué vas desnudo? ¿Por qué te has puesto una pegatina de camiseta en tu pecho? Es como un tatuaje, pero que sepas que no queda bien, que queda muy mal. Es como que no tiene sentido. ¿Entiendes? Es que no puedes tener lo que sea que tienes en el pecho. Es como que te estás flotando. ¿Qué dice? No es una camiseta. Eso es una pegata que está en las camisetas. O sea, tú tienes la camiseta y luego te puedes poner esa pegatina por encima. Pero ¿sabes cuál es el problema? Ya sé que eres la bestia. El problema viene al aire de que no se ha puesto la camiseta y se ha puesto la pegatina. En plan, oh, soy muy molón. En plan, como si fuera un tatuaje, pero queda fatal. ¿Sabes? Es como, ¿qué haces? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué eres la bestia? La directora del colegio ha hecho que cuide de su hijo. Me va a pagar. ¿Cómo? Sí, me va a pagar por llevar a su hijo aquí de viaje. ¿Dónde estás? Sí que te lo enseño, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Cómo? ¿Cómo que estás? A ver, no, porque eres la bestia. Luego me lo enseñas. Ahora no quiero. Ahora no quiero verte, nunca quiero verte, pero hoy menos. Porque estoy hackeando el ordenador. Y ahora menos. Menos. Totó, totó, totó. ¿Dónde estás hackeando? A ti te lo voy a decir, ¿sabes? Pringao. Voy a intentar salvar a este señor. Ay, voy a estornudar. Qué alegría. Sabes que he ido a salvar a este señor y lo habrían sacado ya. Ha ido en vano. Ha ido en banana. Y el que lo ha sacado también ha ido en vano. ¿La has pegado? No, no se mueve. O sea que la has pegado. Sí, pero que no se mueve. Sí, pero ¿por qué la habrás pegado? No, porque no se movía. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No. Se llama Moco. Moco en el bolo. Escúchame. ¿Qué que lo ha sacado otra vez? ¿Qué dices tú que no se mueve? Pero lo estás sacando y que dices que no se mueve. Pues no sé. Que vas aquí de pro. Y no es ni caca. Que lo saque alguien yo no voy a ir ya. Porque quiero hackear el ordenador. De verdad, es que estoy todo el rato yendo por la gente. Y cuando llego, no hay nadie. Porque ya han salvado. Pero tienes que intentar... Aspías, mi mamá. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Se van a morir por mi culpa. No se mueve, no se mueve. No, 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 no. No puedes morir. No se mueve, no se mueve. No puedes morir. No puedes morir. Aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, 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 aguanta. Uf, uf. Menos mal, menos mal, menos mal, menos mal. Estos van a palmar ya más rápido. Madre mía, que rápido van a palmar. Yo los estoy intentando, pero es que no me ayudan. No me ayudan. Qué maravilloso. Es volvete a ver ¿Dónde estás? A ti te lo voy a decir Estás todo el rato con lo mismo, de verdad, qué pesado, ¿eh? Dímelo Dímelo, ¿por qué estás Fuera de mí? Y al mismo tiempo Estás muy dentro ¿Has escuchado alguna vez esa canción súper bonita? Me la he dedicado una vez, un fan Muy bien O sea, un fan, un chico que estaba enamorado de mí, ¿sabes? Ah, muy bien Dímelo sin hablar Ya me sentí Todo lo que yo ya siento He terminado de hackear unos ordenadores He sido la única que ha hackeado ordenadores Porque esta gente no hace nada, ¿sabes? Y es un poco angustioso El estar esforzándote tanto Porque sabes que no vas a ganar Porque sabes que esta gente No hace nada O sea, es complicado Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos hackeando Seguimos avanzando Seguimos hackeando Y seguimos avanzando Como si esto no pasase Porque la vida es así Porque tú piensas que estás en buque Ah, no Le he liado, para Ah, no, porque no he sido yo Tú estás de medio Yo, quién sabe A lo mejor sí Hoy Hoy, 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 hoy A lo mejor sí A lo mejor no No, no estás Ese se muere Así que no pasa nada No me preocupo Mientras no pillas al otro Aunque creo Que se sacan ellos solos del tubo El Danielillo y el otro Estaban sacando Porque es que las dos veces Que lo he pillado Lo he visto que ha salido solo Sin que le haya tocado a nadie No sé si es una especie De hack dado Pero, pero mal El Danielillo Este no para de fallar, eh Vaya manco Se la he llevado Buah, es que quiero terminar el ordenador Ups ¿En serio? ¿En serio? ¿Has venido aquí? ¿A campear? No, he venido directamente A tu ordenador Avestoso Pasando por el medio, ¿no? ¿Para qué no puedas salvarlo? Claro, en línea de esta Ay, de verdad Por todo, todo Vaya, vaya Como es la vida, eh Todo Todo Que compañeros más malos No se enteran de nada Dice Claudia Al fin entro Dice Al fin entro Como si no hubiese entrado Ningún vídeo No sé de qué me hablan No sé ni quién es Claudia Es una chica Que siempre nos persigue Cuando estamos haciendo los vídeos ¿Qué va? Que va no Sí No Te estarás confundiendo No Me persigue No, a mí A nosotros también nos persigue ¿Qué va? Yo no la he visto nunca Yo siempre veo uno Que se llama Porque es un segato Que se llama Joseca Es un segato ¿Qué le vamos a hacer? Si no ves nada Pues cómprate unas gafitas ¿No? Como yo Oye mira Aquí está Aquí está el hijo De la directa Ahí Pero ¿Qué dices? ¿Qué haces? Estoy yéndote al niño Aquí a jugar a esto Pero no Pues no sé Divertido Divertido No A ver El niño está feliz Pero como Si quieres que te hagan en medio Muchacho De verdad que pesado Pero tú te crees Que le pegan un martillazo Si le dan un martillazo A lo mejor Se muere ¿Sabes? No te lo puedes ver Que no Que no te lo puedes ver En estos sitios Y menos el hijo de la directa Tú sabes que soy princesa Que como pase algo Como pase algo Me quitan el cargo Me quitan Todo De verdad Es un niño mágico Es un niño mágico ¿Qué dices? Mágicamente No le han dado la cabeza Ya ¿Sabes? Pobre niño De verdad Como si te ocurre Traerlo aquí De verdad Hay alma Hay cosas Y lo traes Es que estás mal Estás mal Tío Estás mal Tío Puedes dejar de ponerte Delante de mí No le va a pasar nada Que va sin camiseta No me interesas No busco novio ¿Vale? O sea Yo aspiro a príncipes ¿Tú eres un príncipe? No, ¿verdad? Pues no te quiero Pero a ti no te quiero Madre mía Aspiro a otro tipo de príncipes Con pelo largo Mucha mata de pelo Y esas cosas O pues yo No, a ti te falta Tienes como cacho sin pelo No me falta ¿Vos vemos que te vayas a hablar de lo mismo? Madre mía Te tienes que ir a Turquía A ponerte injertos ¿O qué? Eres una envidiosa de mi pelo ¿Pero envidiosa de qué? Ahora Tanto a seguirme Tanto a seguirme Pues tómame Dos raciones de seguirme Dos raciones de seguirme ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? ¿Por qué? A ver ¿Me estás copiando por algo? Oye, a mí no me pegues Que llevo un niño ¿Y? No a verte lo traes Lo nadie te ha obligado Será tu culpa No a mí Yo qué sé ¿Te he visto saltar? Uy, qué asqueroso El de Danquito El de Danquito Param Param, param Si busca, tú busca Claro que busco Que no vas a encontrar nada Que yo soy invencible Qué pesado Todo lo mismo De verdad, amigo Soy invencible Soy invencible Como invencible man Ay, madre mía Qué invencible De verdad Super invencible Madre mía Maravilloso lo invencible Que estoy flipando De la invencibilidad Que tienes Soy el mejor Oye, déjame abrir la puerta A ver si me saca alguien Lo dices porque ya te van a sacar Que yo tonta no soy Que yo no nací dayer Venga, va Venga, venga, así tonta ¿Sabes? Soy de pelúdica No, lo he dicho Lo he dicho y ha parecido, eh Pero Sí, sí Nadie Poder 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 Y te he dejado de ver, o sea, ¿qué ha pasado aquí? Ay, qué guay es este ¿Quieres un pin o algo? Sí Uno, no, quiero dos o tres Son guay Pero si es que aquí has tu me da dos Pringado, que no haces nada, ¿eh? Todo, 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 todo No me dejas Vivir la vida loca Vivir la vida loca Vivir la vida loca Vivir la vida loca ¿A quién has pillado? A nadie, es que lo voy a subir Te lo prometo Es mentira, seguramente con la Claudia está hackeando ¿Tú te crees que yo soy tonta? Que me chupan de la... Quiero que alguien me salve Ojalá alguien me salvase Y pum, le salvan Y yo, que soy tonta Yo sabía que te iban a salvar, o sea No, pero cuando lo he dicho no estaba, ¿eh? Que sí, que sí Apareció luego Aparecí en la playa La miradora mujer es más bella Seguro ya estábamos contando estrellas Y que bien la pasamos los dos ¿Qué dices? Amanecí en la playa No Estoy lleno de arenas Que dos apestosos Tío, ¿de verdad? ¿Dónde estáis hackeando? Porque es que me agudo Oliendo a pescado ahí, en plan Por un momento pensé que era una sirena Todo, 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 todo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos a empezar con este jueguecito, ¿no? Sí Este jueguecito tan guay Que tanto nos gusta, ¿eh? Sí Oye, Claudia, oye Se me muere Que me muero Vive la vida No dejes que mis artificios hayan sido en vano Tom, tom, to, don Espera, espera Mira, no Vengo, salta Salta, aquí hay premio Salta, salta Salta, aquí hay premio Salta, sí, pero salta para acá Salta para acá No intenta ir a buscarla No, me campea aquí Madre mía No ha corrado, no ha corrado Pero es que no intenta irse por otro lado Me congelo Me congelo Se está poniendo nerviosa Te fastidias Y está a punto de saldar Te fastidias Como tú me campeaste por la sala del medio No, he campeado nada Pero eres una picada Ay, la vida es así Y me soy un pitufo Y ahora salta Pero es que ya me he muerto Jo, jo, jo Feliz Navidad Pop, 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 pop Y Bebe Zuby gana la patrita Venga, dos Oye, me ha entrado hambre, eh Con tanto tío aquí Pues no Vete a tu casa, ¿vale? Bueno, a la meando Que no, chavada Que tengo hambre Que vas a curar al niño Que para algo lo tienes, ¿no? Para curarlo Está bien Pero que lo tienes que curar Mira, mira esa cara Pues vamos a llevarle de comer A ese niño le pasa algo, de verdad, eh Tiene cara de querer pizza Pero, nene ¿Un bebé puede comer pizza? ¿Un bebé así? ¿Tan bebé? Sí, es que parece muy bebé Pero tampoco es tan bebé, padre O sea, tiene como cuatro años Yo tengo No sé cuántos tengo Así que Bueno, pues Pues le damos pizza, ¿no? Sí Venga, vamos ¡Code, code! ¡Uh!